La reacción de Yaritza y su esencia acumplía del Chicken Nugget, aprovechando que los tres hermanos de la sentencia mexicana se volvieron virales por razones equivocadas. Usuarios aprovecharon la tendencia para hacer memes, hacernos referencia de ellos, surgiendo también los famosos beefs o tiraderas y canciones parodia como la cumbia del Chicken Nugget, después de que el hermano Jairo dijera que prefería comer chicken en vez de comida mexicana, sino que su paso por el podcast de Gus Gris. El trío de hermanos Jairo, Mando y Yaritza dijeron que ya escucharon aquella canción y ante la pregunta si les molestó. Al final decidieron responder primero la hermana. Ya hicieron una cumbia de él, como cinco cumbias. No sé, pero sí he visto varias canciones como que hicieron eso de chicken. Y eso, enfatizarían mientras miraba a su hermano Armando. Ya hicieron una cumbia de… Ah, ¿sí? Por lo cual al parecer, si bien he escuchado las propias canciones, lo más parecido y acertado sería decir que, solo escucharon fragmentos que se volvieron virales en toda red, ya que sin duda, tras su cancelación, no fue uno ni dos, sino varios los que se emocionaron para hacer canciones parodia y contestación a las palabras que darían, cuando despreciaron la comida mexicana, su cultura y también el lugar. No obstante, sí destacaron la razón por la cual, a pesar de las burlas, han podido continuar, ya que en su familia suelen llevarse de esa forma. Tenemos un tío que es bien garrido y creo que por eso, pues ya, obviamente sí nos tomamos serio esto de la polémica. Pero ya después es como si mi tío nos echara carrilla. Destacaría Armando, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.